Sábado 3 de septiembre, hora 21 y 30, el restaurante y miseria del viajero, a Real y Vendrán, yo del nuevo cuarteto típico, con reservas 098-607-517, 098-607-517. No te lo pierdas, yo en vivo del nuevo cuarteto típico, la orquesta de todos los ritmos, la orquesta de la familia Nicola.